Confío en que Bárbara tiene súper jales, súper exitosa, la gente de la... En riesgo son Nicola, Mari... Y es que aquí ya están diciéndose que los que están en riesgo... Oigan, ya aquí se acabó el amor y paz y somos compañeros de trabajo, bueno, que nunca lo manifestaron. Pero aquí ya empiezan a decir quiénes podrían estar en riesgo en las nominaciones y aquí ya llevamos a los dos primeros. Nicola y María Clarey, ¿cómo se dice? María Clarey, María Clarey, bueno, vamos con dos, vamos a ver quién es más. ¿Por qué Bárbara estaría en peligro de nominación? ¿Será porque les dijo sus verdades y les dijo de que habían firmado un contrato donde también estipula de que deben acatar las órdenes y obedecer a la jefa y también aceptar todos los retos del presupuesto semanal y de líder? Por eso están enojadas con ella, porque les dijo sus verdades. ¿Ustedes qué opinan? Yo confío en que Bárbara tiene súper jales. Y eso de te nomino porque yo confío que la gente te va a salvar allá afuera, nada personal, eso ya quedó en el pasado. Espero que esta vez no se dejen influenciar por los dos que están ahí, pues, moviendo los hilos y los otros como borreguitos cayendo. Sí, Bárbara con la familia Peluche. Y la van a salvar. O sea, yo no creo que Bárbara salga. Pues no sabemos si Bárbara va a salir o no va a salir. Hasta el momento no han pasado unas primeras eliminaciones. No hemos visto cómo el público va a reaccionar. No sabemos si solo va a votar México, si va a votar toda Latinoamérica. O sea, ahí estamos al pendiente de saber cuántas, cuánta audiencia va a tener el momento de la eliminación. Cuántos van a estar votando? Porque hasta el momento tal vez pensamos de que alguien es fuerte y de repente resulta que el público arropó a alguien más. Creo que es posible que esté nominado. No, y es divertida para la gente. Para la gente es divertida. Claro, para la gente es divertida. Pero hagamos un recuento, ¿no? Este Poncho y este Sergio, a pesar de que están ahí moviendo sus hilos y los otros cayendo como borregos, nos están dando el contenido que nosotros queremos. Nos están dando show, nos están dando polémicas, nos están dando controversias, nos van a dar peleas, intrigas ahí. Que eso es lo que realmente necesita una casa. Entonces podemos estar en 50-50. Ellos dos están manipulando para no seguir los juegos y producción va a tener que hacer algo. Pero por otro lado, ellos también están dando el show y están dando de qué hablar para que los otros también se activen y tengamos nosotros contenido que disfrutar en un 24-7. O sea, vamos a medirlo con la balanza de los pro y los contra, lo negativo y lo positivo de todo lo que está pasando en la casa. Para ser un poco así, como especificar bien las cosas, ¿no? Sí, sí, para la gente. O sea, no, no, yo no tengo pedo, pero... Y bueno, pues Poncho no tiene pedo porque todo el mundo ya está nominado. O sea, él sí tiene razón en decir, ay, me da igual, yo voy a hacer todo lo que quiera esta semana porque de todos modos, si me querían nominar, pues ya me nominó el público. Yo no tengo pedo con... De hecho, con nadie, pero pues sí, a mí me causan problemas los que quieren hacer mucho ruido. Los que quieren... A Poncho no le gusta los que quieren como sobresalir. Solo quiere él sobresalir y los demás que están intentando sobresalir, pues a él le caen mal. Como que quieren demostrar algo tan rápido y todavía falta. Lo que pasa es de que tienes que demostrar los primeros días quién eres porque si te duermes el público te elimina y te saca. Entonces aquí no es de falta mucho tiempo porque tú no sabes cuánto tiempo vas a durar. Si vas a durar una semana, dos semanas, tres semanas, no lo sabes. Entonces tienes que de una vez poner toda la carne al asador para gustarle al público y siempre estar al pendiente y no dormirte, pensando en que es que todavía falta mucho tiempo. Sígueme en Instagram como Lucem22oficial y también en Facebook como Lucem22oficial porque ya saben que ahí tenemos toda la programación del 24-7 para que ustedes se unan junto con nosotros y platicar en el chat todo lo que está pasando en el 24-7 polémico de la Casa de los Famosos de México. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.